hola hola bienvenidos a otro vídeo más aquí compartiendo siempre estamos aquí en esta bella tarde unos trabajando otros arreglando la cena así de que miren muy contentos felices aquí tengo aquí lo que voy a estar preparando miren tengo estos pipianitos miren están pero bien fresquitos tengo estos chiles tomates cebolla y unos ajitos como siempre es de costumbre vamos a leer una porción de la biblia y en este momento vamos a leer en proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 y dice fíate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocerlo en todos tus caminos él enderezará tus verdades qué bonita palabra una palabra viva correcto que llena y el vacío que a veces tenemos hay gente que es muy importante estar siempre leyendo la palabra de nuestro dios miren aquí en primer lugar voy a aplicar estos chiles tengo estos ajitos también miren tenemos una tarde muy bella ya los muchachos trabajando haciendo están todavía en la construcción verdad en la construcción de las nuevas casas ahí están ellos haciendo sus medidas aquí nosotros les vamos a estar arreglando ahorita están de arquitectos los tres ahí están planeando cómo hacer jonathan pero mientras tanto usted va a estar preparando la cena verdad y aquí voy a estar picando estos ajitos aquí miren a nosotros nos encanta la siempre usar ajo la cebolla también saluditos para todos ustedes lindos amigos que siempre están al pendiente de nuestro vídeo ahí cuando no subimos nos preguntan y qué ha pasado rosita porque no han subido vídeos a veces no no subimos vídeos porque los los quedamos a veces sin material así es de que ahí gracias gracias muchas gracias por su lindo apoyo y como ahí ustedes pueden ver que nosotros en casi todos los vídeos mi mamá dice eso siempre pero como es verdad ustedes siempre están ahí al pendiente es lo menos que podemos hacer nosotros darles las gracias en todos los vídeos verdad porque ellos siempre están ahí al pendiente de todos los vídeos y cuando no subimos le llegamos un montón de mensajes a mi mami de que el vídeo dónde está qué pasó sucedió algo también y todos preguntan por ahí nos comentaba alguien que decía que que tanto que aburríamos dando gracias que porque no dejábamos que sólo los suscriptores llegaran los que quieran llegar sin tanto dar gracias pero queremos decirles que una persona agradecida no se puede quedar callada sino que tiene que agradecer por todo su lindo apoyo no hay que quedarse con las ganas pero viendo los vídeos así es de que les agradecemos muchísimo es lo menos que podemos hacer nosotros por todos ustedes gracias gracias tan bonito cariño que nos tienen que eso nos ayuda y hace que nosotros sigamos adelante con el canal si no fuera su apoyo queridos amigos quizás no si no fuera por el gran un millón de 30 mil que somos ya si siempre nos lo ven todos pero gracias ahí por suscribirse gracias a ustedes por compartir nuestros vídeos cuando ustedes comparten los vídeos nos ayudan también porque otros llegan a visitarnos y vamos creciendo ahí poco a poco así es de que muchísimas muchísimas gracias yo no sé cómo le dirán a estos en el lugar donde ustedes viven pero aquí nosotros les decimos pipianes pipiancitos ya los estamos viendo aquí en rodajitas ya está caliente jonathan después ahorita las cebollas ya no lo puedo dejar demasiado siempre por la pantalla pero aquí algo ya se ve de aquí vamos a ver qué rico lo vamos a acompañar ya van a ver qué rico va a quedar este platillo todito lo va a hacer verdad y todo ya me dio hambre pero el ajo es fíjate es que el ajo bien alborotador rápido miren miren aquí se ven bastante pero ya cuando se nos juegan se va a hacer bien poquito como se ablandan bastante verdad miren que rico me gusta más grabar porque hoy que no está la galera la lámina hace sol no se puede grabar ni allá en la hormiga lo voy a enfocar aquí para que vean los suscriptores cómo está el atardecer aquí en san luis de la reina como a las 8 o las 8 y 9 sale la luna ya vieron dónde es el rodolfito allá está en el copetillo vamos a ver qué encuentro acercate acercate mire el rodolfito rebequita rebequita ese es el palo de él este es el dominio de rodolfo eso ya va a estar como el pipián rápido se ablanda verdad se ablanda mira jonathan cómo se ve ahorita mira ya vas a ver cuando ya empiecen estos despiden agüita y ese va a ser más poquito pero qué bueno que se ven así yo creo que le falta todavía que despiden el juguito verdad él va a despedir miren 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 esto ya está miren la agüita que despidió el pipiáncito el pipiáncito muy rico miren solo con esto se puede comer así empijadita la tortillita con este juguito se puede disfrutarlo estuvo rápido es que esto es rápido es que eso ya en el fuego cuando está algo fuerte la llama rápido despide el juguito lo que es el pipián ya comenzará a servir el primero verdad si y aquí tengo frijoles frijoles ancochados aquí se los voy a echar para que se revuelvan con ese juguito delicioso eso 3 de la tortillita miren aquí no queda más miren miren no queda más para toda la familia verdad para ver ustedes ven poquito pero se nos hace si es bastante como eso se acompaña con otras cositas verdad miren miren que rico eso miren así vamos a estar disfrutando con la cuajadita y los otros Pedro usted va a terminar de hacer eso para comer yo vamos ahorita a ver la que estamos poniendo los últimos y acá para que lo vean los amigos suscriptores Disfrutando el rico Platito de pipiancitos Sancochado Estos Estos pipiancitos Quiero decirles que me los trajeron Me los trajo la hermana Ahí ponganlo en la boleta Me los trajo la hermana Reinita La hermana que estuvo visitándonos Desde la pega nevada Ella vino a visitar a la familia Y coman un zulután Abunda la La verdura fresca Todos esos pipiancitos Frijoles, todo eso Lo cosechan y lo sacan al mercado Así es que me trajo Más manojos de De chipilín Bien fresquitos Me trajo ejotes Que son bien grandes Me trajo un poco De estos pipiancitos Y hoy aquí los vamos a estar disfrutando Dani Aquí está tu platito Y el que quiera Miren Solo voy a estar disfrutando Andamos un poco socios Para que no quiera terminar Ahorita están trabajando Pero Ya después cuando terminen Les van a servir un platito Agradecemos a Dios Porque él siempre nos provee Miren pipiancitos Guisaditos ahí Con frijolitos Sancochados Y este Terroncito De cojada Así es de que vamos a disfrutarlos Aquí Y progreso para ustedes Si están disfrutando ahí De algún De cualquier alimento De alguna cena deliciosa De algo De lo que estén ahí Disfrutando Una tojita de café Buen progreso Para todos Buen progreso para todos Que Dios me los bendiga Gracias por ver este video Bendiciones Saluditos a todos Desde el principio hasta el final Cuídense Bendiciones para todos Nos vemos en el próximo Cuídense que Les vamos a seguir trayendo Más recetas ¿Verdad? Sí Del Salvador HD Bendiciones para todos Y Hasta la próxima Que Dios los bendiga a todos Bendiciones para todos